Música 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 Ya suponte que tu me jures con tu drogadicción, poco a poco eso en la noche me va a dar más depresión, ya que entro en la alucinación y después bajo en la realidad, mi choque en la depresión Bueno, ahora voy contigo, dices ser el barrio Forja, yo ni estoy callado, tú naciste en San Borja, obviamente papi concurrente, no me compares, que los Los tres somos de barrios diferentes. ¡Bien! Una réplica. Tres, dos, uno. Listo. Dos por dos. Seis salidas. Y se los damos en tres, dos, uno. Este es el show. Dos por dos. Con el beso improvisado. El platito mata a los tres más pesados. ¡Ey! Van los tres más pesados. Y en tu primer línea el patrón improvisado. ¡Claro! Creo que es patrón improvisado. Para eso van vendidos. Para eso todos han llegado. Para eso todos han llegado. Algunos han perdido. Otros ya han ganado. ¡Algunos han perdido! ¡Otros ya han ganado! ¡Eso es obvio! ¡Los dos ser raperos de tu costado! Para escuchar freestyle todos han llegado. Después que te escucharon se fueron disgustados. ¡Se fueron disgustados mano arriba con el Dexter! ¡Gracias al apoyo dado! ¡Ey hermanos no tienen un sonido! ¡No te apoyan por el colectivo! ¡Solo por cantar forajido! ¡Claro, mira! ¡Yo soy un fuera! ¡Y lo sabe medio mundo y medio colectivo! ¡Sí! ¡Eso está en tu ADN! ¡Lo sabe todo el mundo! ¡Es el único tema que tienes! ¡No hermanitos obviamente que no dan pena! ¡La pena no respetan por organizaciones sino porque sepan temas! ¡Última! ¡Aquí está la gente que lo hace por amor al freestyle! ¡Un imbécil que grita siendo populista! ¡Sí! Gracias.